Ellos son médicos como muchos, que a diario atienden a miles de enfermos, solo que tienen una característica y una dosis especial que inyectan a sus pacientes y familiares. Momentos de risa en una serie de terapias denominada risa terapia. El pasado sábado 21 de enero, estos personajes, como los puede ver en su monitor, caracterizados de payasos, celebraron 10 años de conformar esa agrupación, que está integrada por más de 230 médicos que acuden a todos los nosocomios, tanto públicos como privados, a llevar una sonrisa para menguar el o los malestares de los enfermos. 10 años ya de risa terapia de Aguascalientes y muy contentos, llenos de emoción, de alegría. Más de 230 voluntarios han tomado el taller, tenemos 13 generaciones y queremos más. En febrero tenemos próximo curso y pues visitamos, ya saben, asilos, hospitales, ahora también comunidades rurales. Tenemos ya personal capacitado para ir a las comunidades formadas como Estrellas Azules. Para ellos, lograr una sonrisa, no solo en los pacientes, sino también en sus familiares, es un reto que desempeñan a cualquier hora del día, incluso de la noche o en plena madrugada, con el fin de estimular esa parte afectiva del cuerpo y que la recuperación sea más rápida y menos dolorosa. Mira, nuestra especialización es desdramatizar ambientes por medio de la sensibilización y el juego. Cuando nosotros efectivamente llegamos a una cama de hospital y alguien la está pasando tan mal como para estar en un hospital, pues hay un agobio, hay un estrés más allá de la enfermedad en sí. Los médicos de profesión, los colegas, como nosotros jugamos a decirles, están capacitados con toda su experiencia para curar ese cuerpo y regenerar esa enfermedad a la salud. Pero la emoción, el alma, la curamos nosotros. Ese regreso a la vida con la oportunidad de jugar, tan sencillo como de no necesitas moverte de esa cama, sino que podemos activar tu chip de la imaginación y hacerte creer, por ejemplo, a los niños que están en un hotel de la playa y que su brazalete del hospital no dice su número, dice cuál paquete del hotel compraron. En estos 10 años han logrado poner aguas calientes como uno de los estados con aceptación de esa práctica alegre, misma que en algunas ocasiones los enfermos ya no requieren de más medicamento para calmar dolores, pues la broma, la sonrisa, el detalle que llevan o un simple abrazo fue el mejor remedio. Sí, fíjate que la apertura de los hospitales aquí, debo decirlo, y aprovecho el momento para agradecer. Todos los hospitales de Aguascalientes son cálidos, son receptivos a nuestra causa, entonces olvídate que nos pidan un trámite o nos detengan en la puerta. Si cumplimos con ciertos requisitos, déjame te presumo, mira, tenemos una credencial oficial de risaterapia y hay hospitales como el Hidalgo que también nos autorizan a entrar. Pero si llegamos a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, un viernes, un sábado, un domingo, ellos saben que somos personal de risaterapia y entonces nos abren sus puertas. Con imágenes de Edgar Baez, para Informativo, Salomón Hernández.